Si no has visto a tu médico recientemente, o si aún no tienes uno, está bien. Es importante que sepas que no estás solo. Hay una red de apoyo lista para darte la bienvenida y conectarte con la atención médica para VIH y otros servicios que puedas necesitar. ¿Sabías que tienes cerca muchos centros de pruebas del VIH que ofrecen servicios y recursos y pueden conectarte con un proveedor de atención para el VIH? Y a veces, ¡hasta en el mismo día! ¿Más fácil? ¡Imposible! Las clínicas de VIH en los condados de Clark, Nye y Mojave tienen personas listas para guiarte a través del sistema de atención para que recibas el apoyo que mereces. Algunos incluso saben de primera mano lo que estás experimentando, porque ellos mismos viven con el VIH. Lo más importante que debes recordar es que no estás solo. La ayuda está disponible y cuanto antes te conectes con la atención, mejor. El VIH es más manejable que nunca y las personas están prosperando. De hecho, hoy en día hay más personas VIH positivas viviendo sus vidas mejor que nunca. Una excelente atención te está esperando ahora mismo en los condados de Clark, Nye y Mojave. Entonces, ¿qué estás esperando? Llama o envía un correo electrónico para conectarte hoy mismo.